Billete 20 mil, billete 20 mil, no 20 mil, billete 20 mil regalos, y cuántas, ¿cuántas? 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 Seguridad, seguridad, siempre, ¿estás gozando? Ya me he visto un regalo, dije, billete 20 mil, un regalo, ¿qué va a ir de cierta? ¡Aplausos al caballero! A ver, ¿quién tiene billete 20 mil más de regalo? ¿Puede ser billete de 10? No hay problema, empezamos en oferta, dice, 20 mil, regalo, ¿dónde 10? 20 mil, ¿no? Aprenda, 20 mil, ¿no? ¿Dónde 10? ¿Dónde 10? 12, 13, 12, 13, ¿no? ¡Dos 30 mil, 20 mil! ¡Dos 30 mil, 20! ¡No! ¡No sealinose! ¡Aceptarse! ¡No se, no se, no se, no se, no se, no se, no se... ¡No se, no 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 se no, se, no se, no se, da billete, y se va. ¡No, da billete y se va! ¡Vaya, hasta luego! Oiga, eh, ¿é, trabaja que cuando patrones están, hace misiós interdisiónes inorganicas, y después le dan billete a este juego, no, 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 no. ¡A asentarse, caro! ¡A asentarse! ¿Dónde está el orden? ¡Ale, seguridad! ¡Seguridad! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el paquete? ¿Eso sí va hasta luego? ¿Cuántos son los ordenes? ¿20 mil? ¿Está así? ¿Sí hay que ver?